Vamos a hablar de este intento de feminicidio en la zona de Yaguarón porque una mujer de sólo 25 años se salvó de morir después de recibir una brutal agresión por parte de su pareja que sería un efectivo militar. Debido a los graves golpes que recibió, los informes médicos hablan de que va a quedar con secuelas. El terrible caso ocurrió en la ciudad de Yaguarón el pasado 28 de abril. Según el relato de la madre, ese día la joven discutió con su pareja y decidió salir de la casa donde ambos residían. El hombre, identificado como Derlis Gómez, quien se desempeña como personal militar, supuestamente la siguió hasta la vivienda de su abuela, donde ella buscó refugiarse de la furia de su presunto agresor. Allí la tomó del cuello en dos ocasiones, arrojándola contra el suelo y generándole profundos golpes en la cabeza. Le siguió este tipo, le siguió, le agarró, le tiró por la pared y de ahí no se conformó, por lo visto que mi hija estaba todavía viva, porque le golpeó en la cabeza, en todo momento buscó golpearle en la cabeza. De ahí le agarró otra vez y le sacó afuera y ahí le tiró contra el piso con toda la fuerza que pudo de su cuello y le agarró, le tiró en el piso con toda la fuerza que pudo tirarle. Ahí quedó mi hija inconsciente, agonizando. Ahí le alzaron a mi hija, ella estaba agonizando. El tipo se subió en el auto porque le amenazó a la vecina. Está llegando la policía, le dijo. Ahí el tipo que se asustó, se subió en el auto y se fue a dormir en su casa y le dejó agonizando a mi hija. Producto de la agresión, la mujer quedó en estado de shock y sin capacidad de reaccionar. Fue asistida por sus familiares y vecinos y trasladada hasta el hospital de Yaguarón. De allí la derivaron al centro de Paraguay, donde le realizaron varios estudios y determinaron que además de las lesiones recientes, también presentaba rastros de golpes de vieja data en la cabeza. Yaguarón le llevé para sus primeros auxilios. Yo pensé que se iba a recuperar. No recuperó. Trataron de reanimarla. No recuperó. En segundo, en minutos, ya le alzamos, le llevamos en el hospital de Paraguay. Ahí con el estudio, la tomografía, ahí me dijeron que nunca se vio un golpe tan grande en la cabeza de una persona. Ni siquiera un accidente de moto ha llegado con este golpe en la cabeza. ¿Quién le hizo? Me dijo el que me atendió, el doctor de guardia. Debido al estado grave en que la mujer llegó al hospital, los propios médicos instaron a la familia a realizar la denuncia. Horas después, el hombre fue detenido en su propia vivienda, negando ser el responsable de la agresión. Hasta su domicilio se ha personado en la compañía de Guayaybicu, del distrito de Yaguarón. Se presentaron a los intervinientes y le comunicaron del hecho y fue trasladado hasta la sede de la policía caminera, donde se le practicó el alcotés. Posteriormente fue, ya como te dije, trasladado a la comisaría de Yaguarón y está guardando reclusión acá en la comisaría primera de Paraguay. Él manifestó que la víctima supuestamente tendría algunos ataques nerviosos y todas esas cuestiones, ¿verdad? La investigación está a cargo de la fiscal Mercedes Vera, quien imputó al sospechoso por homicidio doloso en grado de tentativa y violencia familiar. Carátula, que según la representante del Ministerio Público, se podría modificar a intento de feminicidio conforme se vayan recabando nuevos datos. El juez penal de garantías de la ciudad de Carapehuá, Hilario Bustos, decretó la prisión preventiva del personal militar, que deberá cumplirse en la penitenciaría de misiones. En tanto, la mujer sigue internada en el hospital de traumas, donde lucha por su vida y debe ser sometida a una segunda cirugía.